Hola amigas, en el video de hoy vamos a estar hablando de cómo guiar los hijos juntos. Cómo nosotros como esposo y esposa podemos estar trabajando juntos para poder producir un buen fruto en nuestros hijos. Y vamos a estar hablando de dos cosas que podemos examinar para poder llegar a estar de acuerdo cuando creamos, criamos nuestros hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queremos imponer nuestras costumbres o nuestra manera de pensar. Hoy vamos a hablar de dos lugares que tenemos que examinar nosotras para poder estar de acuerdo cuando creamos los hijos. Al final seguimos platicando de este tema. Vamos a empezar nuestro devocional de esta mañana de este libro de poniendo pausas y en momentos de quietud para encontrarnos con Jesús. Y la lección de hoy se llama guiando los hijos juntos. Entonces hoy vamos a estar hablando de nuestros hijos. Y la reflexión nos hablaba de cómo los hijos son una bendición, ¿verdad? Yo creo que los hijos son un regalo hermoso. Hay un verso que me gusta mucho que dice que los hijos son como olivos alrededor de nuestra mesa. Son valiosos. Y la autora nos decía que los hijos así como traen mucha bendición y alegría, también a veces traen o crean sentimientos y reacciones en nosotros, ¿verdad? Y eso a veces hasta puede producir un conflicto entre la mamá y el papá. Porque queremos guiar a los hijos de una manera, ¿verdad? Y a veces nuestro cónyuge no ve la misma manera. Y eso trae a veces ese conflicto. Y lo que yo quiero, a veces es diferente de lo que mi esposo piensa. Y en Santiago capítulo 4, Santiago nos hace una pregunta que tiene que ver con el conflicto. Y es una pregunta muy importante. Santiago capítulo 4, verso 1. Vamos a leer del 1 al 3. Y voy a estar leyendo de la Biblia al día. Dice así, Santiago 4, 1. ¿Por qué hay enemistades y riñas entre ustedes? ¿Será que en el fondo del alma tienen un ejército de malos deseos? El verso 2. Codician lo que no tienen y matan por conseguirlo. Sienten envidia de algo. Y si no lo pueden conseguir a las buenas, pelean para obtenerlo. Sin embargo, si no tienen lo que desean, es porque no se lo piden a Dios. Veamos el verso 3. Y si lo piden, Dios no les contesta. Porque es una petición que tiene el propósito incorrecto de satisfacer un ansia de placeres. Entonces, yo siempre cuando leo Santiago digo, ay, Santiago, habla tan fuerte, ¿verdad? Pero la primera pregunta era, ¿por qué hay enemistad y riñas entre ustedes? Y la autora nos hablaba de cómo a veces entre nosotros y el cónyuge hay riñas por los hijos, ¿verdad? Y entonces, yo encontraba dos cosas de este verso. Primera es que tenemos que examinar nuestros deseos. Porque dice la palabra de Dios que hay deseos malos o deseos que vienen por envidia. Y eso a veces causa acciones drásticas. Aquí él hablaba de cómo cuando hay un mal deseo, hasta hay ganas de conseguir lo que queremos a lo que sea. Dice él aquí hasta matar. Conseguirlo. No lo puedes conseguir a las buenas, entonces peleas. Y a veces caemos en eso con nuestro cónyuge al tratar de dirigir a nuestros hijos, ¿no? Porque queremos que se haga como yo quiero, ¿verdad? Queremos tener la razón. Pero la primera pregunta es examinar cuál es nuestro deseo. Y el deseo siempre tiene que ser filtrado a través del filtro de Dios. Porque aquí dice Santiago que a veces no tenemos o no recibimos lo que queremos o el resultado que queremos porque no le pedimos a Dios. Pero luego él clarifica, dice, y aún cuando le pidas a Dios, Dios no te lo va a dar porque de acuerdo a su filtro no estás pidiendo, estás pidiendo, ajá, conforme a su voluntad. Él dice aquí, es una petición que tiene el propósito incorrecto, incorrecto. Entonces, que realmente nuestra relación con nuestro cónyuge podamos, cuando hay esos tiempos de poder guiar a los hijos y determinar cómo es que los vamos a guiar. Tenemos que estar de acuerdo al filtro de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestros hijos? ¿Qué es lo que él, qué es lo que la palabra de Dios dice en esta situación? Porque a veces traemos ejemplos de nuestra niñez o ejemplos de psicólogos y todo eso es bueno. Pero siempre tiene que ser filtrado a través de lo que la palabra de Dios dice y cómo podemos usarlo mejor. El canal correcto siempre es, si yo tengo un deseo, entonces orar a Dios para que ese deseo con mis hijos, con mi matrimonio, este se realice. Y eso pasa por el filtro de Dios. Y si es algo alineado a él, entonces él a su tiempo va a dar la contestación. A veces si no contesta, es una, significa que nosotros tenemos que ir a examinar esos deseos. Y el punto dos es que hay que examinar también nuestro corazón. Nuestro corazón porque es bien importante siempre tener en mente que el guiar a los hijos es de dos, ¿verdad? Se requiere de dos para traer al mundo a los niños. Entonces se requiere también de dos al guiarlos. Me llamó la atención el otro día, yo escuchaba de un pastor, el pastor Tiago Brunet, que él decía que mucha gente lee el verso de instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mucha gente piensa que eso es una promesa, pero en realidad no es una promesa, es un principio. Que tiene un, tiene una acción que se requiere para que luego pueda llegar esa, esa bendición. Él dice que para que un niño, este, no se aparte del camino del Señor, hay que instruirlo. Entonces por eso es que a veces decimos, bueno, ¿y por qué se apartó? Bueno, hay que examinar el corazón, es decir que cuánto de la palabra de Dios, cuánto a través de mi ejemplo, pude instruir a mi hijo en el camino. Porque si yo como padre instruyo correcto, entonces él no se va a apartar. Y a veces, aunque instruyamos, ¿verdad? Se apartan y podemos orar, pero mientras los tenemos allí cautivos con nosotros, ¿verdad? Mientras ellos están pequeños, vamos a instruir todo lo que podamos en sus vidas y con un corazón correcto para que luego podamos ver los frutos de esa guianza. Pero sí se requiere de dos. A veces hay que examinar porque nuestro corazón dice, yo tengo la razón. ¿Verdad? Yo tengo una razón y mi esposo está mal y él quiere dirigir de alguna manera y yo no lo veo correcto. Entonces es decir, bueno, realizar que a veces no tenemos todas las respuestas. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante para nosotros, porque nos guía. Y la palabra siempre va a tener la razón. Y a veces es reconocer que a lo mejor yo lo estoy viendo de acuerdo a un filtro o de acuerdo a como a mí me enseñaron y quiero imponer esa misma enseñanza, pero hay muchas maneras de poder llegar a un destino, ¿verdad? Especialmente si podemos trabajar los dos. La pregunta de Santiago era, ¿por qué hay riñas? Entonces, en nuestro caso, examinar el corazón es decir, bueno, ¿por qué estoy tan afanada en que se haga de mi manera? ¿Verdad? Con los hijos. Examinemos nuestro corazón para decir, bueno, el ser padre no es una pelea, a ver quién gana, sino es un privilegio. Y como es un privilegio, se tiene que manejar sabiamente y usar sabiamente. Nuestros hijos son un legado. Bueno, es lo que una vez que Dios nos recoja, es lo que se va a quedar aquí. Y todo lo que hemos depositado, esperamos que dé fruto. Pero depositemos, uno, examinando bien nuestros deseos, con deseos de acuerdo al filtro de Dios. Y dos, examinando siempre nuestro corazón. Y estar dispuestas a decir, bueno, yo creo que a lo mejor hacerlo de otra manera está bien, ¿verdad? Cedo para que no haya estas riñas y conflictos, como decía Santiago, sino que yo voy a ceder por poder guiar los hijos juntos. Ese es el punto. Se requiere de dos. Y cuando Dios es el centro, mucho mejor. Bueno, esa fue nuestra enseñanza de hoy. Hay que examinar nuestros deseos, fue el primer punto. El segundo es, hay que examinar nuestro corazón. Recordemos que el criar a nuestros hijos es un trabajo de dos. Si tienes la bendición de poder estar casada y tener tu esposo, entonces usa ese pensamiento y esas, todas esas emociones que a veces quieren dividirnos para unirte. Únete como un equipo para guiar a los hijos juntos. Espero esta enseñanza haya sido de bendición. Por favor, cuéntame de lo que pensaste de esta enseñanza. Déjame un comentario para seguir así conversando sobre este gran y maravilloso tema de los hijos. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones y hasta la próxima.